exitosa en el día de mercado de Dajabón. Miles de personas acudieron, no hubo incidentes y todo se dio con normalidad. Qué bueno. Es la segunda vez que la gente salió a comprar. ¿Tuvimos que se dé a la República Dominicana el control biométrico? ¿Se dio? No. ¿Se volvió una vendevisa? No. ¿Se quitó la red de las fronterizas? ¿Se retiraron los guardias de la frontera? No. Era cuestión de tiempo. ¿Qué decimos nosotros al principio? Ganamos ahí. Los que teníamos que pasar al principio. Lamentablemente, estos politiqueros estaban jodiendo. Y al final, ¿qué hablen ahora? Pues querían condicionar la... Fueron tres meses. Tres meses de huevo. Por tres meses de jodido huevo íbamos a condicionar la soberanía nacional. Por caso, huevón. Y el otro siendo del amigo suyo, siendo campaña en el Cibao, jodiendo la paciencia. Y el gobierno no va a cambiar ni va a ceder. No será. Y si quieren cerrar mañana, que cierren también. En tres meses de mañana no importa. No. Ayer, como usted dice, fue completo. Pero es la segunda ocasión que se da ya esto de ayer de compras masivas. O sea que... Pero es la primera vez que ocurre en Dajabón, por Dajabón. Sí, pero... Y que ocurre lunes. Era día regular de mercado. Lunes y viernes. Pero creo que el viernes, el sábado y yo compraron mucho. El viernes todavía no estuvo completo. Pero compraron mucho. Ayer fue pleno. Ahora, ayer ya... Mira. ¿No entiendes? No, no. Ayer fue como en los tiempos normales. Y de aquí a la PACO hay que yo me voy a comprar. Pero pasando con control biométrico. Ah, no, claro. Es registro. Con seguridad fronteriza reforzada, no se venden visa en los consulados. Qué bueno. Esas imágenes son del día de ayer. Eso también. Para que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. Los nuestros venden y ellos compran. Y se van a llevar sus cosas para allá. Y no aparecieron los guardias de Juana Méndez que cogen eso para botarlo. Se pegaban candelas para allá. Sí. Yo siempre decía que eso tenía que volver a la normalidad por razones entendibles. Ese es el mercado de Haití. Y ese es el mercado para una buena parte de la República Dominicana. No había manera de que eso pudiera mantenerse en el tiempo. A pesar de que hay un grupo de empresarios haitianos que les favorece esto y que intentaron hacer negocios. O han intentado hacer negocios. Desde los tiempos aquellos del pollo con la gripe aviar y que traían el pollo de Miami o de Estados Unidos o de Brasil. Bueno, siempre le va a ser mucho más cómodo, mucho más práctico comprar a la República Dominicana. Hasta por el tema de dónde guardo la cantidad de pollo que importo de Brasil. ¿En qué cadena de frío? ¿En qué cadena de frío los pongo? ¿Cuáles son los generadores que tenemos como para que esto se mantenga y poderse lo vender a la población? Eso tenía que ocurrir. Ahora, y aquí hay que parafrasear al presidente de la República Dominicana cuando decía, nunca será igual, ya no será igual. Y yo creo que si el gobierno mantiene el control biométrico, hay mayores niveles de seguridad para saber quiénes entran o los que se quedan cuando se queden. O a uno al carné. O la votación del carné ese del que hemos hablado. Sí, sí, sí. El carné. Aquello que es satanizado. Usted es un mercader que viene todos los días y todos los lunes. Venga, vamos a documentarlo. Control biométrico, una foto, ponga su huella aquí y pase, mire su carné. Y cuando usted entre, preséntelo y lo chequeamos y siga su camino. A esos citadinos hay que hacerlo así. La gente que viene, que entra por esa puerta a cada rato. Sí. Y dicho sea de paso, están comprando tanto que ya el pollo, por ejemplo, el pollo en pie ya subió, porque ya la demanda se está consumiendo. Entonces, señores, llegó abajo a 32, el pollo en pie ya subió a 48. ¿Y los huevos? Los huevos creo que han se recuperado. Manuel Escaño debe darme algún reporte. ¿Se está metiendo huevos de codorniz allá? La producción suya está allá. No, los huevos de codorniz, hay que comerse tres cartones como aperitivo. Sí, no, no, sí. De aperitivo, tres cartones de huevos. No, no, no llega para allá, ¿no? Mire, a ver si usted me abre un mercado por ahí. Bueno, cuando usted me mande un regalo, que sea un cartoncito, yo puedo ayudar. Usted cuenta con eso. Yo más fácil voy allí en la asignada que Telequín y le compro dos cartones. Usted lo come más fácil. Es que él es acreditado. Si no nos ha invitado a conocerse, es el campo, la producción, ¿verdad? Eso no está listo, Dios mío. Mire, tenemos que irnos a publicidad. Ahorita vamos a hablar un poco sobre la visita.